Con su falda de retazos, remendaba al mundo entero La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos Cual recuerdo en su regazo, surso de las que vistieran De ilusión por vez primera Con trazos de un hilo fino A los sueños y al destino de una vieja costurera Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana Y piden a la mañana el alivio de las penas Mujeres que en los rincones adordan con fantasías Y siembra sus alegrías en todos los corazones En un caldo de verduras sazonaba su tristeza Y ponía en la mesa un instante lleno de ternura La tristeza es amargura Si no tiene el condimento De ese dulce sentimiento Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana Y piden a la mañana el alivio de las penas Mujeres que en los rincones adornan con fantasías Y siembran sus alegrías en todos los corazones Mujeres que en los rincones adornan con fantasías En todos los corazones Mujeres que en los rincones adornan con fantasías 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 Mujeres que en los rincones adornan con fantasías